Hello mi gente, Víctor Yvonne, el gurú contigo, y estamos en un clip deportivo de varios tópicos del baloncesto de la NBA. Comenzamos con la noticia más relevante del momento de última hora, el jugador de los Boston Celtics, que ha sido parte de la pieza esencial, junto con Jason Tatum, sí señor, estamos hablando del moreno Jalen Brown. Jalen Brown, que ha conseguido una extensión de contrato hasta donde se ha dado a conocer hasta el momento de 304 millones de dólares. Así es, los Celtics en movimiento trajeron a por Sirgin, pero salieron de una pieza que a mí no me gustó ese cambio. Mira, de hecho tengo los Trevors, que usa el duende irlandés de los Celtics, y ese Trevors es parte de los logos que tiene la marca del equipo. Decir que ellos salieron de Marcus Smart para traer a por Singings, están haciendo reestructuraciones, buscando la manera de ir más allá de lo que es la final de la NBA, que fue pues una, no es una meta la final, la meta es el trofeo. Básicamente tienes que llegar a la final para poder entonces asegurar ganar, pero ellos se han quedado en el camino. En la temporada del 2022, pues el equipo de Stephen Carey y Golden State Warriors le ganaron en seis partidos, y ahora se quedaron a mitad de camino porque Miami, el Miami se le metió en el medio, y no lograron entonces llegar a esa ansiada final para ver si podían ganarle al equipo de Denver, que arrolló, y como todos sabéis, Jockey ganó y se puso, bueno, logró su trofeo de campeón, y se pondrá su anillo en la temporada, en el inicio de la temporada próxima. Decir entonces que con ese mega contrato que consigue Marcus Smart, no solamente garantiza su vida como jugador, sino también que el equipo pues lo tendrá ahí como parte del núcleo que junto con Jason Tatum, está trabajando el equipo de Nueva Inglaterra de allá, ya en Boston, Massachusetts, buscando la manera de buscar ese ansiado campeonato número 18, el título número 18. Están empatados con 17 hasta el momento con Los Ángeles Lakers, como los equipos más ganadores de anillos de campeón o trofeos en el mejor baloncesto del mundo, el baloncesto de la NBA. Pasándote entonces a otra noticia importante, LeBron James va a usar de nuevo el dorsal o el número 23 en su chaqueta, ya que él estaba utilizando el número 6, pero el número 6 fue retirado en todas las franquicias. Lo mismo que pasó en el béisbol de las grandes ligas con el número 42 de Robinson, pues ese mismo ha ocurrido en la NBA con el número 6 de Bill Russell, la leyenda de los Celtics, hombre que ganó 13 anillos, 11 como jugador y 2 como dirigente, y bueno, el hombre falleció el año pasado, bueno, hace poco que falleció, y el hombre pues es una leyenda y es un número que ya está retirado en todos los equipos de la NBA y aquellos jugadores que todavía lo tengan lo pueden usar hasta que se retiren. Más o menos como lo de Jackie Robinson cuando se tomó la decisión, había jugadores emblemáticos como Mariano Rivera que tenía ese número coincidencialmente y simplemente lo utilizó cuando se retiró, ya el equipo de los Yankees entonces los retiraba. Se retira oficialmente en todas las franquicias y se pone ese número que ustedes ven, en el baloncesto son camisetas, en el béisbol usualmente son círculos con el número y los colores del equipo y eso pues se estila de esa manera. En este caso, cuando tú tienes un jugador que también lo tuvo ese número, pues entonces los Yankees deben retirar, si deciden retirar el de Mariano Rivera, como en efecto lo programaron por ser una leyenda, el mayor salvador de juegos del béisbol de las grandes ligas, con más de 600 rescates, pasándole a Trevor Hoffman que estaba con 607 en el primer lugar, se veía lejos así ese récord de Trevor Hoffman, pero el panameño Rivera lo logró. Entonces ya el equipo lo que tiene que hacer es poner dos números 42, uno por Robinson y otro por Rivera. Señores, y para culminar con este tópico que aunque era de baloncesto, usamos el símil del béisbol para llevarte a ti todos esos tópicos y para que puedas entender e interpretar lo que estamos diciendo, Pasquial Siakhan, jugador del equipo campeón de Toronto Raptors hace tres años, pues será, se suena que va a ser el nuevo jugador de los Indiana Pacers. Indiana Pacers que salieron hace poco del dominicano Chris Duarte, el cual ya va a otro equipo, va a Sacramento, va al ala oeste, en el oeste se corre mucho, se tira mucho. Entiendo que eso puede favorecer al dominicano que llegó con buenas expectativas, como jugador se estaba desarrollando bien, pero que le falta un poquito más de determinación y liderazgo y tomar las riendas y aprovechar todas las oportunidades que le den a Chris Duarte para que se desarrolle y se meta en la élite de esos jugadores que te promedian más de 15 puntos, más de 10, 12 rebotes. O sea, tiene que entrar en ritmo y le falta un poquitico más de esfuerzo a Chris Duarte para poder lograr ese punto que los dominicanos, en el que los dominicanos entendemos que él puede estar y queremos carlos. Señores, así es. Entonces, si Akan es posible que forme parte de esa Indiana Pacers que está en reestructuración y reconstrucción y eso es parte de los diseños que hacen los equipos, movimientos estratégicos, para que de una manera u otra puedan conformar el equipo que no solamente su estrategia le permite, sino también esto es un tema de presupuesto. Es así y eso no solamente pasa en el baloncesto de la NBA, eso ocurre también en el béisbol de las grandes ligas, en ligas también menores y en toda parte donde se visualice lo que es el mundo de los deportes. Tratar de hacer más con lo menos posible. Así están las cosas, señores. Estamos transmitiendo directamente desde República Dominicana para todo el mundo y yo soy Víctor Diloné. Te pido que nos apoye, que te suscribas a nuestros canales para poder tener el respaldo y no solamente eso, crecer y cada día más ir trabajando con más contenido, con más informaciones, llevándote pues de manera amena, divertida, sencilla, que la gente lo pueda digerir, que tú no necesites ser un experto en deportes para poder entender la información que vamos a llevar hacia tu hogar a través de este video, este podcast, este bloque. Decirles que estamos en las cuentas Víctor Diloné, el Gurú Sport RD y también el Dilo.com. Esas tres están en YouTube, pero también estamos en Instagram y estamos en Twitter. Nuestro deseo es estar siempre conectado contigo y te pedimos que no solamente te suscribas, sino que también le dé like al contenido, comentes y compartes. Un abrazo fuerte desde República Dominicana para todo el mundo. Víctor Diloné, el Gurú contigo. Nos vemos en el próximo bloque. Bye.